¡Libro de quejas! Vamos a hacer un libro de quejas que me da la sensación que hemos hecho, pero es inagotable. Yo te consulté porque digo, ¿lo hicimos esto? Sí, pero es genial ver qué opina la gente acerca de locales que alquilan disfraces. Sí, solo generalmente disfraces, muy poco cotillón busqué. Todo disfrace. Ah, algo de cotillón. Tal vez, tal vez hay un dash. Porque la mayoría de los lugares de cotillón te venden algún disfraz. Claro. Pero no es lo mismo. Bueno, en este caso arrancamos con disfraces brujas witchmaster. Sí. Ahí voy. Marina dice, mal cuidados, nada que ver lo que se ve en la página con lo que ofrecen. Sí. Respuesta del propietario. Hola Marina, nosotros podemos tener dos estrellitas, pero a vos como cliente te ponemos menos uno. No hiciste la devolución en la fecha pactada. Trajiste el disfraz incompleto y encima no quisiste abonar las pérdidas. Increíble la desfachatez de tu puntuación. Uy, cómo se le dio vuelta la tortilla. Me gusta el contraataque. Ella fue una clienta de mierda porque hizo todo mal. Debía ser un disfraz con mucha cosita. Ah, claro. Mucho accesorio. Ponerle caperucita roja. Entonces tenías un cinturón. No devolvió el gorro. Algo no lo devolvió. Claro. Ya, un día después es porque te copa tanto el disfraz que llegás acá y decís, esto no termina acá. No. O sea, la fiesta terminó pero el disfraz no. Esto me lo quedo un rato más. Claro, claro. Algún tiempo lo voy a seguir usando. Así que, y Marina le debe haber echado la culpa a Disfraces Brujas porque debe haber habido una discusión bastante fulera entre los dos. Entonces ella se descarga, ella los primerea, ¿no? Ah, puede haber sido ahí. Entonces, pero le tira dos, no le tira uno. Y acá igual, sí, pero tendría que haber una, digamos, que esté la posibilidad de la réplica y que le bajes el puntaje. A la persona. A la persona, exactamente, ¿no? Y después la persona no puede andar comentándose porque sí. Pero bueno, eso es para Elon Musk. Bueno, otro invento. Seguimos con Disfraces Brujas Witchmaster. Y Luis, que le pone una estrella, dice, ya hemos constatado que este señor no existe. Así como tampoco el perfil de Silvana Lorenzo, que es otra. Sí, es otra, no sé. Es lamentable que la competencia es leal. De cualquier manera ya le hemos dado intervención a Google a fin de que interponga un amparo sobre las falsas acusaciones que estamos recibiendo. Injustamente sobre nuestra empresa. Así como también lo están sufriendo otros colegas del rubro. Ah. Me gusta el contraataque, sobre todo. Ya hablamos con Google, ¿eh? Tranquilos que acá hay una súper demanda. Con Juan Google. Sí. Que anotó todo en su máquina de escribir en imaginaria. Hijo, jodete. Claro. Aparte la palabra amparo. Sí. No, ya. Yo supongo que quien interpretó a Luis Salaña se le frunció a Lupite. Uy, me la mandé. Ay, no, ¿qué hice? De pronto escucha. Y se esconde. Somos Google. ¿Quién es Google? Abre la puerta. No pasa nada igual. Todo bien. Soy de Google, pero sí. Cortala. Si podés, cortala. Dejate de joder Salaña. Ahí está. Pero Salaña igual ya te puso una estrella y te cagó. Para mí eso es lo que pasa con este tipo de cosas. Vos podés denunciar mucho, pero la estrella te caga. Ya está. Vamos con disfraces mágicos en once. Sí. Que corre a Balvanera, como sabemos. Sí. Y Néstor dice, pésima tensión y los trajes están destruidos. En la página web son el Real Madrid y en el lugar son Cambaceles. Pésimo. Bien futbolero, obviamente. Pero muy gráfico de cuál es el gran problema ahí. Podés mentir mucho con un traje porque... Para mí podés mentir. Sin ofrecer el mismo directamente. ¿Te puedo mostrar un disfraz de pirata que no es el mismo? Que no está. Sí, no es ese. Sí, sí, sí. Pero si llegás medio sobre la hora, tenés la fiesta y disfraces de esa noche, vos ya te enamoraste de un disfraz de Hulk que viste que estaba bueno y después tenés ahí medio hecho con papel mallé. Ya te lo llevás. Ahora, qué cosa con Cambaceles, que siempre se lo utiliza, ¿no? Saca chispas, Cambaceles, para figurar a lo más bajo. Sí. ¿No? Es como cuando se usa a Arjona como lo más bajo de la música. Bueno, pero igual Cambaceles es pedorro. Está bien, pero hay mucho pedorro. Deportivo paraguayo es peor. Sí, es verdad. Siempre queda desafiliado. Habría que realmente ver a lo largo de la historia, de la AFA. ¿Cuál es el equipo más desafiliado? El más pedorro del fútbol argentino. ¿Fénix o Deportivo paraguayo? No sé, no sé. Lo que pasa es que queda más largo. Es decir, es un Deportivo paraguayo. Cierra como en Cambaceles. Ahí está, muy bien. Disfraces MF. Sí. Y acá Anouk dice, llamé para preguntar un precio, me contestó, no me acuerdo y me cortó. Respuesta del propietario. Lamentamos que hayas tenido esa experiencia, sabemos los precios de todos los disfraces. Probablemente haya sido un error. Volvé a contactarnos cuando quieras y con gusto te responderemos. El no me acuerdo me encantó. Y le creo. Para mí el no me acuerdo no le gustó. No, no, no tengo ganas de hablar. Lo que pasa es que después del no me acuerdo es inaceptable. O es aceptable. Depende cómo tengan el tema de los precios. Dónde tiene que ir la persona. A lo mejor está en un libraco complicado, no es que tiene una lista de precios a mano. Claro. Entonces ya fue. Ya está. Entendeme. Sé que no lo vas a alquilar, estás jodiendo. A lo mejor es eso, sé que no lo vas a alquilar. Claro, claro, hija, no joda. O fue, es una persona que tiende para el oje. Es un muy mal empleado. Seguimos con disfraces MF y una tal Laura dice, pésima tensión, pareciera que los clientes molestan. Una señora rubia, de pelo lacio, no me quería mostrar los disfraces. No quería que te pruebes más de dos. Bueno, y cuando le digo me pruebo dos, me dice que no. Jamás me trataron tan mal, horrible experiencia. Obviamente me fui y no alquilé nada. No lo recomiendo para nada. Un lugar que vende disfraces tienen que ser copados. Ayudarte a decidir y ser serviciales. Nada de eso. Sí. Me gusta esa regla que la he escuchado en otro lugar también. Dos disfraces te puedes probar. Pero yo creo que justamente... Sí. Tiene que ser la opción de... Probate 15 si querés, porque es tan difícil el lookeado de un personaje. Sí. Tenés que ver cómo te sienta. Necesito sentirlo. No, no, pirata no me corre el pirata. Claro. Aparte... Te disfraces de el pirata, pero aparte empezás... ¡Oh, oh, oh, oh! Soy el rey de los siete mares. Interpretás exactamente. Pero ¿por qué será? Porque los rompen, porque los ensucian. Y yo creo que... Mirá, es este mismo lugar MF. Sí. Así que es el mismo que dice, no me acuerdo del precio. Es simplemente muy mala onda. Claro, no jodas. Llévate ese que ya está. No es en el único lugar que lo leí esto. Así que parece que es una regla no escrita de los lugares de disfraces. O sea, pero dos sí. Dos sí, hasta dos. Y está bueno lo que dice la señora, que te tienen que atender bien. Es un lugar donde está bueno que te atiendan bien. ¿Y por qué es un lugar de diversión? Sí. Listo. Y te tienen que dorar la píldora. ¡Uh, ese de abeja! ¿Cómo te queda? ¿Vos sabés las cosas que vas a hacer con ese de abeja? ¿Te parece? Después sos uno más en la tienda. Pero bueno, ya te lo vendió. Seguimos con este lugar. Ah, no, vamos a Sonia Williams. Sí. Disfraces. El nombre lo dice todo. Sí, claro, es Sonia. Y Germán dice, no me gustó cómo me atendió la dueña. Le pregunté de un traje de superhéroe y me bajó el de Robin. Le dije otro y me dice, levantándome la voz, ¿para qué lugares? O sea, no tenía nada que ver la pregunta en ese momento. Solo me tenía que mostrar otro y luego tomarme cualquier tipo de dato. Por suerte, pude ir a otro lugar a unas cuadras que me atendieron genial. Me dejaron elegir con mi tiempo y luego me tomaron los datos. Bueno, acá hay que analizar esto. Sí. ¿Para qué lugares? ¿Para qué lugares? Es que lo mejor es, ¿es para joder o tenés que tener un traje realista? Porque vos sos Robin. Vos con este cuerpito no vas a quedar como un creíble Capitán América. Pero, claro, puede ser que vos quieras un disfraz para jugarla de superhéroe de verdad. Para probarte como superhéroe en la ciudad. Hay dos tipos de traje para mí, el de la fiesta o el que querés que sea más creíble. Y se utiliza no para fiestas. No, para luchar contra el crimen. Claro, eso. O sea, me pruebo, la verdad. A ver cómo ando con esta. Ando con las ganas de luchar contra el crimen. Porque aparte, Robin no tiene que tener superpoderes. No, piñas. Entonces. Es el chico maravilla. A ver cómo ando, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Qué raro que no le quiero dar otro también. A lo mejor era el único que tenía de superhéroe. Claro. Y dijo, ya está, vamos con este. Arlequín Disfraces. Y acá Roxana dice, le pone dos estrellas. No muy linda atención, trajes viejos y rotos. Respuesta del propietario. Falsa calificación. Jamás estuvo. Mucho menos hay trajes viejos o rotos. Tira. ¿Cómo sabes si alguien estuvo o no? Sobre todo porque a lo mejor si no compras nada, no dejas tus datos. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, es la fácil. Aparte, Roxana en el avatar. Sí. Tiene un bebé. Quizás el propietario vio el avatar y dice, no entró ningún bebé así a un par de disfraces. Un bebé me quiso alquilar nada. Claro. Es una falacia. ¿Y será la bebé la que escribió? A ver. Bueno, a ver, ¿qué vas a chequear? ¿Cómo escribió? No, puede ser porque escribe muy simple. Escribe muy simple, la verdad. Era la bebé. Trajes viejos y rotos no está bueno para disfraz. Es lo peor, digamos. Sí, yo no perdono eso en un disfraz. Todo el tiempo ya están surciendo los disfraces para que estén bien, ¿no? Está bien, pero ¿no imaginás que casi disfraces son disfraces viejos y rotos? Y con olor. Con un olor sete. Sí, porque tienen tanta fiesta encima, tanta transpiración. Tiene tanto huevo ha pasado por ahí. Por eso yo creo que no hay que alquilar disfraces peludos, ¿no? Gruesos, cerrados. Hay disfraces que encima me parece que obligan a ser usados con ropa interior, ponele. Ah. No, porque a lo mejor son muy... Sí, sí, sí. No, y ahí está el vado. Claro, claro. Pero bueno, este Arlequín es contestador. Ah, porque tenemos otro Arlequín y acá un tal Matu le pone tres estrellas y dice recomendable. Pero entre paréntesis dice no es lo mejor del rubro. Sí. Respuesta, falsa calificación. Jamás vino. Ah, tiene un copy-paste. Tiene un copy-paste, sobre todo a alguien que le tiró tres estrellas. No es tan malo. Lo que pasa es que este entró a leer y ya cuando va al final dice que no soy el mejor. Él quiere todo, ¿no? Él quiere todo, pero aparte es como muy exigente con las calificaciones que no le copan. Pero para ser el mejor del rubro es mucho. No, claro, está bien. Ser el uno. Sí. Y lo tendría que aceptar eso, ¿no? Antes de enojarse. Un top 20 está bien en el país. Y me parece que sí, de disfraces. Y bueno, pero él no es así, mirá. Vamos con Laura que le dice un clásico desde hace 30 años. Muchas gracias, Laura. Y serán 30 más. Este no se lo tomó, tipo. Y le puso las más estresas. No existe, este existe. Claro. Si la crítica es buena, existe. Si no, no existís. Aparte el anterior tiene 26 opiniones. O sea, ya a ese nivel y con un avatar. Sí. Sí. Para mí existe. Pero bueno, dice 30, 30 más. Sí. Y ahí ya está, hasta ahí. Ah, ¿hasta ahí qué? Ahí me retiro después. Ah, claro. Él juega 60 años. 60. Y listo, después ya está. Igual 60 es mucho. Es un montón. Y seguramente le pedirán uno más y bueno. Se retira a los 61. Vuelve, después vuelve. No sé, porque una vez que haces una promesa así ya no podés romperla. Quedás preso de esa promesa. Vamos con la casa del mago Nino. Sí. Y acá Luis dice, el cartel de entrada demuestra la predisposición y atención de la casa para con el público y eventuales clientes. Es, entre comillas, lo que dice el cartel. Sí. Si su pregunta es, ¿se puede estacionar en la vereda de enfrente? La respuesta está en el cartel. Y ahí hay un prohibido. Sí. Si quedan dudas, responderemos. Sí, se lo lleva la grúa. Si queda alguna otra duda, consulte con un agente de tránsito. Gracias, la casa. Y pone pésimo. Qué raro que es esto, ¿no? Porque está más preocupado en pelearse con los transeúntes que van a estacionar enfrente que con... Total. ¿Por qué está tan metido en esa parte? ¿Qué le importa? La vereda de enfrente, ni siquiera es su vereda. ¿Será la casa del mago Nino la de enfrente? ¿Viviré enfrente él? Acá, ¿por qué? ¿Por qué le importa tanto? Es rara esa. Y después, qué violento es. Ya de entrada, este quiere pelear, anda en una. Este, ¿por qué me está diciendo esto a mí? Que yo quiero alquilar un disfraz. Encima, el cartel es gigante. O sea, tapa los disfraces. Vos que cogoteás entre el cartel a ver si hay un disfraz que te copa. Y no podés encontrar nada. Pero mago Nino, aflojó un poco, ¿no? Está en una el mago Nino. Está en una, sí, sí. Seguimos con la casa del mago Nino y acá Florencia dice, pésima atención, son una vergüenza los precios elevados que tienen. Hacés dos cuadras cruzando avenida Scalabrini y conseguís literal 30, 40, 50% más barato. Nota de color. Tiene un cartel en la puerta totalmente delirándonos a los vecinos de que no responderán preguntas tontas sobre si en la cuadra se lleva el auto o la grúa por infracción. Y ojo con ir con perros. Los odian. Son capaces de llamar al 911. El Nino es bravísimo. Está lleno de mierda, Nino. Pero bueno, igual que te entre un perro en un local de disfraces es peligroso. Para mí no podés entrar a un local con un perro salvo que sea pet friendly. Podés preguntar. No, y de disfraces, por ahí el perro, viste, te mea un disfraz. Claro. Te pasa un desastre. Salvo que sea un perrito de brazo. De brazo. El de brazo entra a cualquier lado. El de Moria. Cristóbal. Cristóbal puede entrar. Cristóbal puede entrar a cualquier lado. ¿Cómo se llama? El de Jurisich. El de Jurisich. Bueno, el lemon podría entrar. Más allá de que no es un... Es un quera. ¿Qué era lemon? Lemu, un... Ay, un lemu, no. Ay, ya. No. ¿Cuál era? ¿Qué era lemon? La mascota de Maradona. De Jana Maradona. Sí. Ay, ya lo tenemos. Ay, ya. ¿Un urán? Un urán. Un urán, lemoncito, limoncito. Nos fuimos al carajo. Upa disfraces. Sí. Y acá Maxi dice, estafaron a una amiga, dejó una señal y desaparecieron. Respuesta del propietario. Hola, Maxi. ¿A qué amiga se referencia? Nosotros tenemos la misma dirección y datos de contacto desde hace 20 años. ¿Sabés qué pasó? Solo te dijeron que pongas eso. Me llama la atención, ¿cómo puede un local desaparecer con una seña? El local no puede desaparecer. El local está ahí. ¿Y cómo desapareces? No, pero puede ser un local que se dedique a quedarse con señas. Entonces va variando de lugar. Ah, no, claro. No tiene mil locales, tiene dos. Dos nomás. Está uno en cuenca. Sí. Agarra señas. Cuando tiene diez señas. Sí. Ahí se muda. Se va hasta Agüero. Agüero. Y hace la misma, tac, un limpio de parabrisas y cagó. Y cuando se va, cierra y es como si estuviera en alquiler, ponele. O en venta, pone el cartel de venta. Claro, y vos hiciste un meca... Me la pusiste. Y así, está buena, ¿eh? Es muy buena, es muy buena. La piñata, cotillón, jona, dice. La verdad que estuvo horrible la experiencia. Fui a comprar dos cosas que me encargaron. Una no tenían. Me sorprendió que sea grande y vendan todo. Entonces me puse a recorrer los pasillos porque nunca había entrado. Me sentí tan incómodo al darme cuenta que tenían todos los empleados encima mío viendo si me robaba algo. Como boludo terminé comprando. Pero debería haber dejado todo de irme sin nada. Encima me quedó la duda de algo que me cobraron, pero cómo no te dan ticket. Y encima chupetines de vuelto. Nunca lo sabré. Todo fue lo que pasó acá. Pero linda la estrategia de te persigo y te miro si agarrás algo. Es la culpa, te juega la culpa. Y este muy débil, jona, ¿eh? Sí. Pero no te pasa a veces que ya sentís que algo tenés que comprar. No me pasa con esto a lo mejor, pero cuando... Todo el tiempo, todo el tiempo compro cosas. Llego a casa y me dice, ¿qué compraste? Y me persiguieron. Y me persiguieron. ¿Qué querés? Tomá este tupper. A mí cuando me despliegan muchas cosas por adelante, es como que voy la puta. Le vas a una librería y decís, che, cuadernos. Y te ponen 60 cuadernos de la puta. Porque ya me sacó todo de la puta. Algo le voy a tener que comprar. Te mete presión. Sí. Ahora, chupetines de vuelto es mejor que caramelos. Sí. Me parece. No sé, el caramelo siempre aparte es re barato el de vuelto. No, no, sí, los chupetines son Champions League. No, está bien. Pero ¿por qué no se sale de esto del chupetino caramelo? ¿Por qué no salen del rubro y te dan otra cosa de vuelto? Alfileres. Algo que es un poco más útil. 20 clavos. La verdad que sí. ¿No? Te estaría bueno. En algún momento lo vas a usar. O que, bueno, me tenés que devolver 300 pesos de vuelto y ahí ya vamos a otra cosa. Te pago clavos y banditas elásticas. Toma, chao. Y esta primera usada. Vamos con Disfraces ilusión. Sí. Luis dice... Mira el nombre. Ah, Luis Aldaña. Ah, pa. Ahí vamos a investigar un poquito después. Ah, dicen muy sucios. Sí. Respuesta. Hola, Luis Aldaña. Fuiste creado con el único fin de descalificarnos. ¿Qué es Matrix? A nosotros... Es Terminator. Veniste de este planeta a destruirnos. Y a otras dos de las mejores casas de disfraces. Pero a esta estrella la recibimos orgullosos de haberla ganado reclamando nuestros legítimos derechos frente a una publicidad ilegal. Gracias. Medio heroico lo que están haciendo. Impresionante. Impresionante. Y vayamos al perfil, por favor, de Luis Aldaña. ¿De Saldaña? Sí, patás. Uy, Saldaña. ¿Fuiste creado? A ver. Y ahí se ve al costado. Ah, dale. Estoy yo jodiendo ella. Sacame. Sacame a mí. Acercate ahí si podés. Luis Aldaña tiene... Sí. 49 puntos. Tiene tres opiniones nada más. Tiene algunas más, me parece. Nueve calificaciones. Pero hay algunas que me parece que son de relleno. Esta. Ah, Dodd Baires como para despistar. Lámparas no dice nada. Baja, bajaja. Lámparas del parque. Parque de la Costa Bueno. El nuevo Hornito en dos. Y Kiko. Ahí llegamos, eh. Ah. Lo de Carlitos. UPA y Frases. Ahí está. Ah, es de UPA este. Eh, me parece que es de UPA. Nos vemos pronto y ¿a qué empieza? ¿Ilusión? Muy sucio. Ilusión, bueno. Muy sucio. ¿Y algo más? O los que vimos. Disfraces Florencia. Uno. Disfraces. Uno. Fue creado. Fue creado. Fue creado. Este autómata. O es el dueño de ahí, de ese lugar. ¿Qué fue creado? Es un ser humano que ha sido clonado y creado para esto. Disfraces, ilusión le dio demasiada entidad, ¿no? Sí. Pero bueno, Google seguramente ya sus... Lo están buscando por todos lados. Su equipo de abogados, ¿no? Debe estar Cormache. Están todos. Puede ser Esperón, todos.